¿Qué es el Benjamín del Congreso? Pero sigue siendo el segundo Benjamín del Correa. Así que ya está mucho más cultivado que el año pasado, ha tenido muchas más carreras, muchas más presentaciones. Y ya el año pasado yo creo que fue uno de los mayores éxitos del Congreso Nacional del Misterio, nuestro primer congreso. Sorprendió a todo el mundo, especialmente a mí, porque, bueno, nunca me había parado yo a tener en cuenta nada de los círculos del maíz ni ninguna cosa de esta. Lo había visto, pero no me había llamado la atención. Y él nos hizo ver algo más allá de lo que eran esos círculos. Nos dio la explicación de todos ellos, de cuándo comenzó y cuándo no. Él es ingeniero técnico industrial de química industrial y es director de la web Ufópolis. Yo le tengo una gran admiración, no solo por su juventud, sino por su conocimiento. Y eso fue reconocido el año pasado por todos los asistentes al Congreso. Yo le voy a dejar, para empezar la tarde y para que no se me duerman, con una ponencia que va sobre ovnis y sobre la certeza, por algunos, de que en la mayoría de las catástrofes mundiales los ovnis están presentes. Él nos va a hacer referencia esta tarde a eso, con una ponencia que se llama ovnis y ya están entre nosotros. Y él es nada más y nada menos que Vicente Fuentes. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si estamos todos, pero vamos entrando poco a poco. Bueno, yo soy Vicente Fuentes, es la segunda vez que estoy en el Congreso Nacional del Misterio y estoy encantado de estar aquí otra vez en Gran Canaria. Bueno, mi ponencia se llama Los ovnis del 11S. Y, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a todos por venir aquí, porque, bueno, en épocas de crisis, normalmente tendemos a ayudarnos entre nosotros, las familias, los amigos. Pero es que este congreso resulta que colabora con la fundación del Padre Ángel y eso fomenta la solidaridad con personas que no conocemos. Y eso es una cosa que yo valoro muchísimo y yo me alegro de que estén ustedes aquí contribuyendo a eso, a una solidaridad sin conocer a las personas a las que estamos ayudando. Bien, lo segundo que tengo que decir es que el tema que traigo esta tarde es un tema complicado, porque estamos mezclando dos temas tabú. El tema del 11S y el tema de los ovnis, que está completamente catalogado, clasificado como temas del misterio. Yo entiendo que, además de la solidaridad, también tengo que desarrollar la empatía, porque quizá a mí no me gustaría que viniese un americano y que en Estados Unidos hiciera un congreso e hiciera una ponencia sobre ovnis en el 11M. Quizá a mí eso me molestaría y a muchos de ustedes también. Entonces, yo tengo que abordar este tema de una manera respetuosa y, sobre todo, teniendo en cuenta que es un tema que puede… Hay muchos sentimientos con todas las muertes que hubo, que hay muchas emociones y yo todo eso lo respeto. Y sí que quiero dejar muy claro que mi investigación tiene respeto por todas esas víctimas, por todos esos familiares y por todos esos sentimientos. Pero el tema es que está ahí. Yo, como investigador y ejerciendo labores de periodista, sí que tengo que sacar este tema a la luz y es importante. Bien, lo primero que vamos a hacer en esta ponencia es un experimento con la colaboración del público. Y, bueno, pues es posible que tengamos que sacar a alguien del público. No, es una broma. A mí es que no me gusta que me saquen y yo tampoco lo hago. Es un experimento que vamos a hacer con un vídeo. Les voy a poner un vídeo y lo único que van a tener que hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ver a unas personas que van a estar pasándose unos balones de baloncesto. Tienen que centrarse en los señores y las personas que tienen camisetas blancas. Entonces, tenemos que ir contando los pases que se dan esas personas de camisetas blancas. ¿Lo han entendido más o menos? Bien, pues vamos a empezar el experimento. Vamos allá. Parte 1, experimento. Ya les he dicho. Solamente contar los pases que se dan las personas con camiseta blanca. Vale. Lo vamos a parar aquí. ¿Cuántos han contado más o menos? 13, 16, 15. Bueno, la respuesta correcta es 15. Lo que pasa es que es posible que ustedes no se hayan dado cuenta de que ha pasado entre medias de la escena un gorila que de repente se ha puesto en el centro, ha hecho el símbolo de Tarzán y luego se ha marchado. Vamos a verlo otra vez, repetido, porque merece la pena. Creo que estaba puesto. Vamos a ponerlo. ¿Vieron a la gorila? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Andando como... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora? Vale, perfecto. Vale, pues bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? Tenemos aquí al gorila. Vale, bueno, vale. Bien, lo que acaba de ocurrir con este experimento se llama efecto atención. ¿En qué consiste? Esto consiste en que su cerebro elimina parte de la información que hay en una imagen en favor de otra parte de esa información. Yo les he dicho que tenían que fijarse en una cosa y ustedes lo han hecho, pero estaban pasando más cosas alrededor y eso, pues muchos de ustedes no han conseguido procesarlo porque su cerebro lo ha eliminado completamente. Esto es la base de la investigación que yo he llevado con el tema de los ovnis del 11S. Pero ha ocurrido más veces en la historia de la investigación del fenómeno ovni. Por ejemplo, vamos a ver un caso de la misión STS-115. Vamos a ver un momentín para atrás. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. La NASA realiza misiones en donde los transbordadores espaciales suben a la atmósfera. ¿Y cómo lo hacen? Pues normalmente van impulsados con un tanque de combustible. Entonces, lo que ocurre es que cuando llegan a cierta altura, el tanque de combustible y el transbordador se separan. ¿Y entonces qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Bueno, pues el tanque de combustible cae a la Tierra y el transbordador se queda flotando en el espacio y ya va directamente a la Estación Espacial Internacional. Pues ocurre una cosa muy curiosa que es que los astronautas que van dentro de ese transbordador normalmente hacen vídeos para asegurarse de que ese tanque de combustible cae a la atmósfera perfectamente. Esto que van a ver a continuación es una grabación de televisión española que fue emitida en su momento y que yo vi en directo y ocurre eso mismo, el efecto de atención. Esto consiste en que nosotros estamos centrando la atención en esto de aquí, en este tanque de combustible y mientras tanto en la escena están pasando otras cosas. Vamos a verlo. No sé si han conseguido verlo. Vamos a repetir la escena a cámara lenta. Y aquí, en esta parte de aquí, vamos viendo como un extrañísimo objeto volador no identificado está acompañando la caída de ese tanque de combustible a la Tierra. Vamos a ver el fotograma exacto. Ahí lo tienen. Se ve un poquillo mal, pero bueno, está ahí. Esto es otra vez el efecto de atención. Vamos a ver más casos de este tipo. Vamos a ver cómo en el fenómeno OVNI esto está ocurriendo de una manera bastante habitual. Por ejemplo, en el año 2011, aquí tenemos la lanzadera Shenzhou 8 de los chinos y bueno, pues resulta que en la separación de los dos módulos, pues de repente un objeto volador no identificado que aparece donde está esa flecha empieza a acercarse a toda velocidad. No sé si lo van viendo. Y se da la vuelta. Lo han visto. Y directamente cortan la escena los chinos. Muy interesante. Vamos a verlo otra vez en cámara lenta. Y ocurre otra vez el efecto de atención. Era una grabación en directo. Se va acercando el objeto. Pero para el espectador es muy difícil poder ver todo esto. Y ahí aparece. Y ahí lo tienen. Ese objeto que ha hecho un efecto boomerang impresionante haciendo un acercamiento extremo a ese satélite. Vamos a ver el caso del Taipei 101. 31 de diciembre de 2011. Esto de aquí es el edificio Taipei 101, un rascacielos bastante famoso por unos fuegos artificiales que hay siempre en la noche de fin de año. Nosotros nos comemos las uvas, pero en otros países solo tienen fuegos artificiales. Bueno, pues llegó un momento en el que de repente apareció algo ahí arriba, no sé si pueden verlo. Una luz que empezó a hacer diferentes movimientos imposibles para nuestra aerodinámica, que no tenía ningún tipo de fuselaje y se ve perfectamente. No sé si lo pueden ver también desde el fondo, pero ahí está. Durante la cuenta atrás, en ese momento en el que todo el mundo, en ese momento en el que muchísimas personas en Taiwán estaban mirando al cielo. Esto no es una casualidad. Pero una vez más funciona el efecto atención. Ahí lo tienen. Y ahora va a bajar haciendo una especie de luz de flashing, encendiéndose y apagándose. Ahí lo tienen. Ahí está. La verdad es que el avistamiento es impresionante. Esto no es una cometa, por supuesto, ni es un dron, ni cosas por el estilo. Bien. Ahí lo tienen. Bien. Lo podemos ver otra vez en cámara rápida y en negativo. No sé si lo ven. Fíjense en los movimientos que hace el objeto, rodeando la torre, haciendo espirales. Esto no es parte de las posibilidades que tiene nuestra ciencia a nivel aerodinámico. Bien. A día de hoy estamos viviendo una auténtica oleada ovni a nivel mundial. Es muy interesante. Fíjense en este vídeo del lago Erie, en Estados Unidos, del año 2006. Son dos esferas lumínicas que están interaccionando entre sí. El testigo tarda en enfocar, pero ahí lo tienen. Y de manera increíble, pues va a aparecer otro objeto volador no identificado que se va a poner a interaccionar con él en breves momentos. Como este vídeo, como este avistamiento hay ahora mismo, centenares en todo el mundo. Y es muy curioso. Bueno, ahí lo tienen, apareciendo por ahí. Hay centenares de casos de este tipo. Es un fenómeno global, es un fenómeno mundial y que es imposible de negar. Fíjense la interacción que tienen esas dos esferas y que se ponen una sobre otra. Ahí lo tienen. Esto no es un avión que se pone uno sobre otro. Esto no son bolas de gas de un pantano. Esto, por supuesto, no son sondas, satélites. Esto tampoco son planetas, ni estrellas, ni galaxias. Pero a la hora de negar el fenómeno ovni parece que vale todo. Entonces, bueno, yo en mis investigaciones estoy desarrollando una hipótesis muy sencilla. Ante la negación, demostración. Y es que parece que el fenómeno ovni o la inteligencia que está detrás de ese fenómeno ovni está intentando hacer auténticas demostraciones en los momentos en los que la gente está mirando al cielo. Nuestra civilización ha dejado de mirar al cielo porque, bueno, pues estamos más preocupados por cosas mundanas, por las revistas del corazón, el fútbol, aunque a mí me gusta mucho el fútbol, y el dinero. Sobre todo el dinero, nuestra sociedad está muy basada en lo que es el dinero. Y se nos ha olvidado el hecho de mirar al cielo, cosa que sí que hacían muchísimo muchas civilizaciones del pasado. Entonces, parece que el fenómeno ovni está apareciendo poco a poco en esos momentos en donde nosotros estamos mirando al cielo. Pues, ¿cuándo? Pues en celebraciones de Año Nuevo, en fuegos artificiales o en atentados. Entonces, bueno, vamos a ir a la parte número dos, historias personales. ¿Cómo es posible que venga un investigador español del barrio del Pilar y de repente se plante aquí y diga una conferencia sobre los ovnis del 11S? Bueno, yo creo que cada uno tiene su historia personal con ese día. Nosotros, nuestra generación, no ha vivido una guerra mundial y no ha vivido, muchos de nosotros no hemos vivido una guerra civil, pero sí hemos vivido el 11S. Entonces, cada uno de ustedes puede retrotraerse a ese día, con quién estaban ustedes, qué estaban haciendo. Eso es muy interesante, eso es historia, ¿no? Historia de su propia vida. La historia de mi vida fue que, en el mismo momento en el que yo empecé a ver aquello, pues resulta que empecé a bajarme imágenes y a intentar conseguir imágenes originales de lo que estaba pasando. Por mis conocimientos de ingeniería empecé a entender que aquello no era normal, aquellas torres no se podían caer tal y como se estaban cayendo. Tenía que haber habido prácticamente una demolición controlada o había habido algo que había ayudado a la caída de esas torres. Vamos a parar un momentín aquí porque tengo que explicar una cosa. Entonces, a mí lo que me ocurrió fue una cosa muy curiosa, que es que el día empecé a descargarme imágenes porque sabía que en aquellas imágenes había una clave de todo esto. Y entonces ocurrió que estuve viendo muchísimo la tele, como muchos de ustedes, intentando informarme de lo que había pasado. Estábamos prácticamente en estado de shock, la historia había cambiado. Y resulta que el día 13, no recuerdo si fue el día 13 o 14 de septiembre, hubo un reportero de televisión española que estaba haciendo un reportaje desde Nueva York. ¿Y qué es lo que estaba diciendo aquel señor? Cosas muy interesantes. Por ejemplo, golpes de suerte. Estaban ya, era básicamente una recopilación de casos curiosos. Golpes de suerte, un señor que se quedó dormido aquel día y no fue a trabajar y salvó su vida. O, por ejemplo, otros señores que perdieron el avión y de repente también salvaron su vida. Ese tipo de curiosidades. También se habló de héroes, de gente que había sacado de las torres gemelas a otras personas y que habían salvado muchísimas vidas. Ese tipo de historias. También se hablaba de que empezaban a oírse psicofonías en la zona cero. Y esto era interesante. Pero había otra información que fue la piedra por la que yo empecé a edificar mi investigación. Y es que aquel reportero de televisión española empezó a explicar que había habido personas que habían visto ovnis alrededor de las torres gemelas de Nueva York. Y entonces empecé a pensar que aquello no podía ser posible. ¿Cómo es posible que un americano o que varios americanos, porque para que aquel reportero llegase con esa información tendría que haber hablado no con una ni con dos personas, sino con mucha gente? Y entonces empecé a pensar en cómo es posible que un americano, con todo este drama que está ocurriendo, sea capaz de decir que además ha visto ovnis. ¿Será posible? Pues entonces también empecé a pensar otra cosa. Dije, este atentado ha tenido que ser grabado y fotografiado desde muchísimos puntos de vista. Porque claro, en el primer avión no hay prácticamente fotografías ni vídeos. La siguiente grabación que van a ver, pues es una de las únicas que hay del primer avión, pero del segundo avión y de todo lo que pasa a continuación del primer avión, sí hay muchísimas imágenes. Entonces empecé a pensar que si había habido personas que habían visto ovnis en el 11S, entonces aquellos ovnis tendrían que haber aparecido en esas fotografías y en esos vídeos, aunque no lo vidiésemos en primera instancia por el tema del efecto de atención, tenían que estar ahí. Y entonces mi investigación se basa en estar buscando en todo aquello que no sean ni las torres gemelas, ni los aviones, ni el fuego, ni las víctimas, intentando obviar todo el dolor que está relacionado con todo eso, intentando no ser partícipe de todos esos sentimientos por mucha empatía que yo llegase a desarrollar y quedarme con el detalle de qué es lo que está pasando alrededor de las torres gemelas. Y esta investigación se basa básicamente en eso. Entonces, bueno, para ponernos en situación, vamos a ir a Nueva York a las 8 y 46 de la mañana de aquel día 11 de septiembre. Esta grabación de la CBS, bueno, pues de los hermanos Naudet, están haciendo un reportaje sobre unos bomberos y de repente escuchan un sonido en el cielo y ahí está, el primer avión. Una imagen brutal, una imagen que realmente marca el inicio de una época. Y ahí está, es una de las únicas grabaciones que hay sobre este primer avión, American Airlines 1-1. Bien, tres minutos después, la cadena CNN interrumpe su programación y empiezan a enfocar un breaking news 8 y 48 de la mañana, 8 y 49, y empiezan a enfocar a las torres gemelas ardiendo. Había confusión en aquellos momentos, no se sabía muy bien qué es lo que había pasado. Había sido un accidente, había sido una explosión interna, qué es lo que había pasado en Nueva York. Entonces, la CNN tenía una cámara enfocando al World Trade Center desde el norte de las torres gemelas. Y entonces, dejaron una cámara fija y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues, empezaron a aparecer objetos voladores no identificados. Yo he tenido que ponerles nombres para intentar diferenciarlos. Este, que vamos a ver ahora mismo, se llama El Explorador. Y es un objeto volador no identificado, que no tiene ningún tipo de fuselaje metálico, que no tiene ningún tipo de aspas ni de rotor de cola, no es un helicóptero, que es imposible que sea una bola de gas, es imposible que sea una cometa, es imposible que sea un avión comercial. Lo que vamos a ver es el primer avistamiento, cámara en la CNN, a las 8 y 58 de la mañana, grabado desde el norte del World Trade Center, una inclinación de 5 grados y una dirección noroeste. Sureste, con duración de 16 segundos. Vamos a verlo. Emisión en directo de CNN. Y no sé si ven ahí arriba, que hay algo que se está moviendo ahí. No sé si lo pueden ver. Se está metiendo en el interior del caudal de vapor de la Torre Norte. Ningún piloto de helicópteros sería capaz de meterse en un caudal de vapor. Lo vamos a ver ampliado. Vamos a verlo resaltado y ampliado. Ningún piloto de helicópteros sería capaz de meterse en un entorno de edificios y rascacielos, en pleno atentado o en plena situación de crisis. Fíjense, ahora lo vamos a ver ahí. Ahí lo tienen. Se ve perfectamente. Forma esférica y ningún tipo de fuselaje. Vamos a ver más. O el segundo avistamiento. Vamos a ver que la cadena CNN, a las 9 de la mañana, sigue enfocando a esta parte de Nueva York con la misma cámara. Y llega a verse otra vez este mismo objeto que parece que está entrando y saliendo de la escena continuamente, como si estuviese estudiando la situación. Lo he llamado el explorador porque parece exactamente una exploración. Ahí lo tienen otra vez. Ese mismo objeto volador no identificado del avistamiento número uno. Disculpen por el sonido. Bien, vamos a ver un tercer avistamiento. Cámara de la CBS. A las 9 de la mañana, desde otra cámara, situada en otro punto de Nueva York, se graba exactamente lo mismo. Dirección noroeste-sureste, grabado desde el noreste del World Trade Center. Es prácticamente la misma escena, pero un poquitín más al este. Y es exactamente lo mismo. Ahí arriba lo ven. Y se va desplazando poco a poco, entrando en ese caudal de cenizas de alta temperatura de las Torres Gemelas. En este caso, de la Torre Norte. Vamos a ver la ampliación. Ahí lo tienen. No sé si lo pueden ver. Poco a poco. Vale. Vamos a intentar solucionar los problemas de sonido. Disculpen. Bueno, ¿qué les va pareciendo lo que estamos viendo? Bien. Disculpen un momentito. Vamos al avistamiento especial. Una cámara de un videoaficionado a las 9 y 21 horas de la mañana y fotografiados del noroeste del World Trade Center. Y vamos a ver lo que se vio aquí, que es muy interesante. Vamos a ver. El World Trade Center. Bueno, ya les voy adelantando lo que se va a ver. Esto es una panorámica de las Torres Gemelas, la Torre Norte, la Torre Sur. Y aquí, como ven, un helicóptero. No sé si se puede ver desde ahí. Pero si coges y hacemos un contraste del 51%, brillo de gama del 35% y un intensificado del 41%, con esta misma fotografía lo que descubrí es que había diferentes anomalías. Anomalías que son los mismos objetos voladores no identificados que hemos visto en los tres primeros avistamientos. Y esto, por supuesto, fíjense la forma que tiene y es muy diferente de la forma que tiene un helicóptero. Bueno, lo pueden ver, no sé si se ve bien, pero bueno, exactamente es muy diferente. Lo pueden ver. Avistamiento número 4. Cámara de un vídeo aficionado a las 9 y 10 de la mañana aproximadamente y fotografiado desde el sureste del World Trade Center. Un nuevo descubrimiento que hice mirando las imágenes. Vamos a verlo. Aquí tenemos la Torre Sur y aquí arriba otra anomalía, otro objeto volador no identificado. Vamos a ampliarlo y vamos a verlo bien. Ahí lo tienen. Y esto no debería de estar allí. Pero ahí estaba. Vamos a ver el avistamiento número 5. La cámara de un vídeo aficionado en el momento justo en el que el segundo avión se estampa contra la Torre Sur. Ahí lo tienen. Y, por supuesto, el espectador no tiene otra cosa que hacer, no puede hacer otra cosa nada más que mirar las Torres Gemelas o la explosión, el fuego. Pero para el investigador de los ovnis del 11S no puede dejar de mirar en otros sitios. Por ejemplo, por aquí y por ahí. Y, efectivamente, ahí estaban. Fíjense. Este objeto que era el que estaba entrando en el caudal de vapor y el otro objeto que estaba un poquitín más aplanado por los lados. Muy bien. La segunda hipótesis que empecé a desarrollar después de ver todo esto es que aquello no podía ser posible que fuese tecnología manufacturada por los seres humanos. No había ningún tipo de globo meteorológico proyectado para aquel día en la zona del sur de Manhattan. No se veía el planeta Venus, por supuesto, a las 8 de la mañana desde Manhattan tampoco. No podían ser helicópteros porque los helicópteros se ven con fuselaje y llegó un momento en el que tuvieron que aterrizar. Y estos ovnis se ven durante todo el atentado, desde el primer avión hasta el derrumbe de la segunda torre. Parece que, además, a estos objetos no les importa la presión y la temperatura de esas nubes de vapor. Las cenizas. Ningún piloto se metería en una nube de cenizas. Y estos objetos las atraviesan sin problemas. Y, sobre todo, lo que sí que parece es que esto es una preparación de actuaciones. Porque, como vamos a ver a continuación, y esto lo pude descubrir con el paso de los años, resulta que hay más objetos que van apareciendo poco a poco durante el transcurso del atentado. Y, entonces, lo que hemos visto al principio son como unos meros exploradores que están echando un vistazo, están estudiando la situación para allanar el camino o favorecer o dar datos a los siguientes objetos que se van a ir viendo. Bien. Una cosa bastante interesante es el hecho de que tienen visibilidad perfecta. Es decir, un investigador de ovnis normalmente sí que estudia el fenómeno y ve que hay algunos de estos objetos que son invisibles, que solo pueden verse en infrarrojo. Pero estos objetos se ven prácticamente, estoy seguro que se veían por los testigos, y aparecen en las cámaras. Entonces, es posible que esos objetos hubiesen elegido dejarse ver. Y es una teoría y una hipótesis que vamos a estudiar más adelante. Hay, como les he dicho, una preparación para más cosas que van a ocurrir. Parte número cuatro, el vigilante. Y es que 500 metros por encima de las dos torres gemelas aparece otra anomalía, otro objeto volador no identificado, que aparece en las fotografías. Esto es muy interesante porque a nivel militar esa visión te da todo lo que es la perspectiva de situación. ¿Qué es lo que estaban, cómo estaban interaccionando, cómo estaban funcionando los medios de seguridad, la policía, los bomberos? Bien, vamos a parar un momentín aquí y tengo que explicarles una cosa. El objeto que vamos a ver está a 500 metros por encima de las torres gemelas. Desde esa perspectiva, no sé si ustedes han jugado alguna vez a un juego de estrategia, pues resulta que si ves un mapa desde arriba, resulta que puedes ver todo lo que hay alrededor. Tú puedes ver toda la situación, puedes ver cómo se mueven los coches, cómo se mueven las personas, cómo se mueven las personas en una situación de caos. Y esto es muy interesante porque el fenómeno ovni parece que ha estado durante muchos años estudiando al ser humano en este tipo de situaciones. Y qué mejor situación para ver sentimientos, para ver emociones, para ver actos, para ver decisiones, que estar 500 metros por encima de las torres gemelas y estudiar todo lo que está pasando. Pero aún hay más porque este objeto que vamos a ver aquí y que aquí no se ve, pero cuando resaltemos la imagen lo van a ver perfectamente, estaba por encima de la principal torre de comunicaciones de Nueva York. Entonces, es posible, y esto por supuesto es una hipótesis, que aquel objeto estuviese controlando todas las comunicaciones que había en Manhattan en aquel mismo momento y que debían de ser cientos de miles. Bien, vamos a ver esta fotografía grabada desde el sureste del World Trade Center y vamos a verlo. Aquí tiene la fotografía. No se veía nada, pero yo sabía que algo tenía que estudiarlo. Estudié píxel a píxel, le di un contraste del 62%, brillos de gama intensificado y me encontré esto de aquí. Y entonces pensé, bueno, ¿puede ser un píxel muerto que esté ahí? Bueno, pues puede ser. Lo que pasa es que, claro, la ampliación que tuve, tuve que hacer, pues me dio pie a pensar que era lo mismo que había estado viendo, y ahí lo tienen, este punto de luz, lo mismo que había estado viendo en ese omni-explorador que parece que se mete en la nube de humo del World Trade Center. Hay otro avistamiento, la cámara NBC también lo graba, y fíjense, ahí está, pero fíjense que está a contraluz, porque el fondo es más luminoso que ese objeto, y por eso aparece más oscuro, pero está en el mismo sitio, grabado desde el otro punto de Nueva York. Ahí lo tienen. Vamos a hacer, ahí está, es la misma esfera que se ve desde el otro lado. Una fotografiada desde el norte y la otra fotografiada desde el sur. Hipótesis, lo que hemos estado explicando anteriormente. Control de la situación y estudio del caos. También a nivel militar es una cosa bastante lógica, poder controlar una situación en la que está habiendo muchísimo movimiento. Y también otra cosa, esto estamos hablando de que estas dos fotografías se han hecho antes de la llegada del segundo avión. Entonces, es posible que aquel objeto estuviese detectando, vía radar, con total exactitud, que es lo que iba a ocurrir a continuación. Y a continuación lo que iba a ocurrir es los ovnis estáticos, la parte número 5. Y es que, ¿qué me dirían si les dijese que el segundo avión se cruza con al menos tres ovnis en el transcurso, en el vuelo que va haciendo a través de Manhattan, hacia la Torre Sur? Pensarían que es una locura. Lo que pasa es que hay un montón de grabaciones, yo les he traído algunas, pero hay muchas más, en donde se ven estos objetos voladores no identificados que parece que están esperando a ese segundo avión. Y es posible que estén esperándole porque saben dónde tienen que colocarse, porque la información ya ha podido ser proporcionada por ese ovni vigilante de arriba. Vamos a ver el avistamiento número 7, desde el suroeste del World Trade Center. Aquí tenemos las Torres Gemelas ya atacadas, primer avión y segundo avión. Vamos a saltar esta fotografía. Y ahí lo tienen. No sé si van viendo por aquí algo, y por aquí, y por aquí. Ahí los tienen. Hacemos una reducción de ruido y ahí aparecen esos objetos. Vamos a ver el avistamiento número 8, cámara de un videoaficionado a las 8 y 58 de la mañana, antes de la llegada del segundo avión. Si se dan cuenta, la Torre Sur aparece inalterada de momento. Esa fotografía, le hacemos una ampliación y un resalte fotográfico, y vamos a ver que es lo mismo que se ve desde la otra fotografía. Lo vamos a ver por aquí. Lo tienen aquí, aquí y aquí. Son los mismos objetos que se ven desde el otro lado. Vamos a ver el avistamiento número 9, cámara de un videoaficionado desde el Parque Foreman. Esto es una emisión de CNN, en diferido, a las 9 y 3 de la mañana. Esto es muy curioso porque esta grabación que van a ver a continuación prácticamente hace un resumen de toda la investigación, porque es una perspectiva lateral en donde se observan perfectamente estos objetos y otros que veremos más adelante. Ahí lo tienen. Es difícil no mirar ni al avión, ni a las torres, ni al fuego. Esta es la escena completa. Y vamos a ponerla a cámara lenta. Primero objeto, aquí. Lo ponemos en negativo. Segundo objeto, ahí. Vamos a ir viendo cómo van apareciendo más. Y están en las mismas posiciones que veíamos en las anteriores dos fotografías. Fíjense, aquí esto no es una anomalía, esto no es un píxel muerto. Y aquí también. Están esperando la llegada de ese segundo avión. Uno, dos, tres y hasta cuatro objetos diferentes. No sé si lo pueden ver desde lejos. La calidad no es muy buena, pero creo que se ve. Vamos a verlo otra vez. Ahí lo tienen. Y ahí abajo también, y ahí abajo. Vamos a verlo otra vez. Ahí lo tienen. ¿Lo ven? Por ahí. Bien, hipótesis. Lo que decíamos. Objetos que conocían la trayectoria de ese segundo avión y estaban esperando a que llegase por ese sitio justo de Nueva York. Es curioso porque parece que el avión está atravesando ese triángulo de luces. ¿Y por qué estaban esos objetos allí? Siempre hay que buscar una causa, una motivación. Bueno, pues. Bueno, ¿qué les va pareciendo la conferencia? ¿Se tienen alguna pregunta de momento mientras que se va funcionando? Mientras que va esto, por ahí. Pues con muchas horas de investigación y echándole horas de investigación, echándole tiempo, básicamente. Sí. ¿Apresurado, dice? ¿Censurado? Sí, por supuesto. Esto lo hablaré después. Pero todas las imágenes que han visto han ido saliendo con el paso de los años. En aquel momento hubo un montón de imágenes que fueron censuradas. Un montón de ángulos de cámara que fueron censurados por las principales cadenas norteamericanas y luego por todas las cadenas de los demás países del mundo. Parece que vamos a tener esta vez suerte. Vamos a ver. Esto es España también, si es que tampoco... Vale. Vale, lo tengo. Objetos que conocían la trayectoria del United Airlines 175, lo que les he dicho. Parece que aquellos objetos estaban esperando aquel avión en el momento en el que iba a estrellarse contra la Torre Sur. Existía una información previa que pudieron proporcionarla los demás objetos. Vamos a ver la parte número 6, que son las dos esferas. Si se acuerdan, esas dos esferas las hemos visto en el lago Eri al principio de la conferencia y aparecen aquí en los avistamientos del 11S. Son un tipo de objetos que son capaces de interaccionar entre sí. Nosotros no tenemos la tecnología de mezclar un avión con otro, pero estos objetos voladores no identificados parece que pueden llegar a mezclarse entre sí y llegar a interaccionar químicamente y energéticamente ambas esferas. Es muy interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Vamos a hacer un pequeño experimento. Hay que intentar no mirar ni al avión ni al World Trade Center. Vamos a intentar obviar ese efecto de atención. No miremos al avión, no miramos al World Trade Center. A la derecha. Aquí. ¿Lo han conseguido ver? Vamos a verlo otra vez. No es un helicóptero que esté allí. Son dos esferas lumínicas como las que se ven en miles de avistamientos OVNI alrededor del mundo. A la derecha. No miren al avión. Aquí. ¿Lo ven? Está esperándoles, está esperando ese objeto. Ahí. Creo que se ve bien. Vamos a verlo. Solarizado. Allí. Se ve perfectamente. Ampliado. Y ahí está. Bien. Podríamos pensar que es un defecto de la cámara, pero es que resulta que lo he conseguido captar desde otros puntos de vista de Manhattan, desde otras cámaras, cada una con su óptica, cada una con su testigo y su historia. Vamos a ver el avistamiento número 12, cámara de un video aficionado a ras de suelo, emitido por Francia, por la primera cadena de Francia y de una agencia, esto viene de la información de una agencia que se llama Canma Press, que ya está desaparecida. Esta grabación es bastante difícil porque tiene poca calidad. Entonces tuve que buscar frame a frame lo que tenía que estar ahí. Lo intenté ver en negativo y no conseguí verlo. Pero si lo hacía parándolo a cámara lenta, se veía perfectamente que la anomalía estaba ahí. Aquí. Lo que pasa es que estaba grabando desde una perspectiva frontal. Fíjense que la otra grabación está con cierto ángulo de inclinación y por eso se ven las dos esferas. Pero al estar justo desde delante, pues se veía solamente una. Vamos a ver otra grabación. Le he quitado el audio para que no se escuchen los gritos y tal, por respeto a las víctimas. Y en este caso lo mismo. Había, aquel objeto tenía que aparecer en las imágenes, pero tuve que grabar, tuve que hacer un montón de paradas y conseguir el frame exacto y estaba ahí. Y se veía perfectamente. Otra vez una esfera porque está grabada de manera frontal. Ahí lo tienen. Vale. Ahí lo tienen. Es decir, no es un defecto de la cámara. Llevamos ya tres perspectivas de lo mismo. Vamos a ver una cuarta perspectiva. Cámara de un videoaficionado. Esto es el archivo de Cámara Planet. A las 9 y 6 de la mañana, grabados desde el oeste del World Trade Center. A través de una valla. Y este señor graba algo. Ahí hay algo. No sé si lo ven. Parece demasiado increíble para ser verdad, pero ahí está. Ahí lo tiene. Vamos a verlo en negativo. Y ahí lo tiene. También, como consideraba que la grabación era bastante difícil de ver, pues conseguí el frame exacto donde se aprecian otra vez estas dos esferas flotando ingrávidas sobre Nueva York en el momento en el que se estaban produciendo los ataques del 11 de septiembre de 2001. Bien, vamos a ver el avistamiento 14, Cámara de la CNN, uno de mis preferidos, a las 9 y 5 de la mañana, grabados desde el Norte del World Trade Center. Otra vez el experimento. Intentar no mirar ni a las torres, ni al humo, ni a todo el drama que estaba ocurriendo. Solamente mirar por aquí. Y a ver si lo consiguen ver. Ahí está. Impresionante. Vamos a repetirlo. Intentamos no mirar ni a las torres, ni al fuego. Miramos por aquí. Y ahí está. Fíjense que es un objeto que consigue separarse y unirse. Son dos esferas que parece que se están uniendo y separando a la vez. Ahí lo tienen. Este es el frame exacto en donde aparece la grabación. Vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo. Ahí lo tienen. No tiene ningún tipo de fuselaje, no tiene ningún tipo de cabina, no tiene ningún tipo de hélice, no es un helicóptero, es imposible. Bien, avistamiento número 15, Cámara de un videoaficionado, fotografiado a las 9 y 3 desde el este del World Trade Center. Para mí, una de las mejores tomas. Fíjense, ahí lo tienen y ahí lo tienen ampliado. Quizá la ampliación no se vea muy bien, pero ahí lo tienen. Creo que se ve perfectamente. Otra vez, las dos esferas fotografiadas desde otro punto de vista. Ahí lo tienen. Bien, hipótesis. La hipótesis que yo he desarrollado aquí es muy curiosa porque me da la impresión de que todos estos objetos se dejan ver en ese momento cumbre del atentado, que es la explosión, porque me da la impresión de que quieren salir en la foto. Ha habido muchas ocasiones en las que estos ovnis han aparecido en catástrofes, pero esto es mucho más que una catástrofe. Esto es aparecer en el momento donde la humanidad tiene un cambio de conciencia, de mentalidad a nivel político, a nivel económico. Y parece que estos objetos están en ese momento apareciendo en esa escena, en esos puntos determinados, porque da la impresión de que quieren ser parte de la escena. Es posible que sean meros observadores, pero están incidiendo en la escena por su mera presencia. Están cambiando la realidad por su mera presencia. En mi opinión, también es una auténtica demostración de poderío, porque tienen libertad de movimientos. En aquel momento, el espacio aéreo de Estados Unidos estaba cerrado, pero aquellos ovnis están flotando sin que nadie les haga absolutamente ni caso. Y es muy curioso también el tema de lo que es una mera demostración técnica. Hemos visto que hay una auténtica transformación en pleno vuelo. Estas esferas se unen y se separan flotando sobre Nueva York. Entonces, es muy curioso, porque a nivel de investigación este es el caso más completo de la historia y, por supuesto, el caso más ocultado de la historia. Ningún investigador americano se ha metido en esto y yo entiendo que puede ser por miedo. Bueno, el tema de querer salir en la foto es muy interesante, porque es querer formar parte de la historia. Para que dentro de 100 años, y es muy posible que esto sea así, para que dentro de 100 años alguien vea las imágenes del 11S y diga efectivamente, aquello ocurrió y aquellos ovnis también estaban allí. Bien, vamos a ver la parte número 7, el inesperado. Y vamos a ir otra vez a la grabación del Parque Foreman, porque si no era suficiente con ver a los ovnis estáticos y no era suficiente con ver a las dos esferas, incluso el cámara, cuando ya ha ocurrido toda la escena, llega a seguir la trayectoria de otro objeto que pasa por detrás. Y ustedes no lo han podido ver porque, bueno, aparte de que es bastante pequeño, el impacto de todo lo demás es tan fuerte que es prácticamente imposible de ver. Vamos a verlo. Avistamiento número 16, una vez más, la grabación del Parque Foreman, emitida desde la cadena CNN, desde el Estad World Trade Center, los tres ovnis estáticos, el avión, las torres, las dos esferas, y ahora esperamos y miramos por aquí. Porque incluso el cámara, y eso que van a cortar las escenas rápidamente, se queda mirando hacia algo que pasa. Ahí está. Vamos a verlo otra vez. Las dos esferas, y va a pasar por aquí detrás. Otro objeto volador no identificado, completamente esférico, luminoso, y que pasa por detrás. Ahí. Y no tendría que estar ahí. Ese es el frame que he conseguido rescatar de la grabación original. Le podemos dar un poquitín de resalte fotográfico y un zoom. Y ahí lo tienen. Entonces, bueno, me ocurrió que empecé a descubrir que había más fotografías de este objeto. Por ejemplo, en un póster de un documental que se llamaba The Ground Zero Mosque, que no tengo ningún tipo de relación con ellos, pues se ve ese objeto volador no identificado pasando por detrás. Porque está claro que pasa por detrás en el momento de la explosión. Entonces, lo descubrí. Aparecía ahí. Y ahí estaba, pasando por detrás de las Torres Gemelas, mientras que el avión se acababa de impactar contra el World Trade Center 2. Avistamiento 17. Cámara de un video aficionado del sur del World Trade Center 2. Aquí lo tenemos. Pasando por detrás. Está clarísimo. Este se ve perfectamente. Creo que lo pueden ver todos, incluso los de atrás. Ahí lo tienen. Una nueva vista. Cámara de un video aficionado desde el este del World Trade Center. Ahí. Y ahí también se ve. Estaba terminando la explosión y está ahí. Hacemos el zoom. Ahí lo tenemos. Eso no debería de estar ahí tampoco. Avistamiento número 19. Cámara de un video aficionado desde el este del World Trade Center durante el derrumbe. Es decir, estos objetos parece que estaban ahí en todo momento. Quiero que no miren a la torre y quiero que miren ahí. Y ahí lo tienen otra vez. Este se ve también perfectamente. Ahí lo tienen el zoom. Otra esfera que estaba mirando el derrumbe de las Torres Gemelas. Un avistamiento especial desde el este de Manhattan. Para mí, la mejor fotografía del caso. Y lo van a ver. Es una fotografía impresionante en donde se ven los ovnis de las dos esferas y este de aquí que va a pasar por detrás. Y que parece que está siguiendo cómo va el avión a estampar contra la torre sur. Ahí tenemos las dos esferas esperando y ahí tenemos el inesperado que va a pasar por detrás. Este descubrimiento fue, para mí, una maravilla. Porque es una foto que tiene mucha calidad. Hay más objetos. Otro aquí y otro aquí. Son los ovnis estáticos con los que el avión se ha cruzado cuando va flotando, cuando va volando, en dirección a la torre sur. Avistamiento 19, cámara de un videoaficionado desde el este del World Trade Center durante el derrumbe. Esta fue más difícil de ver porque estaba mucho más lejos. Pero yo sabía que tenían que aparecer esas anomalías y ahí estaba. Esto es posible que no lo puedan ver bien ustedes, pero vamos a intentar ampliarlo y ahí está. Esa anomalía está ahí. Y otra ahí. Ahí la tenemos. Los ovnis que estamos viendo no tienen más de 5 o 10 metros, con lo cual es bastante difícil que se puedan ver. Pero ahí están. El vigilante también aparece en esta escena, arriba del todo, a 500 metros. Ese no se movió en toda la escena. Bien, avistamiento número 20, cámara de CNN desde el norte del World Trade Center. También una de las mejores escenas. Quiero que no miren a las torres gemelas, ni al humo, y que se fijen aquí lo que va a pasar. ¿Lo han visto? Va además a gran velocidad. Vamos a verlo otra vez. Aquí. Ahí. Otra vez, las dos esferas flotando con total libertad, ingrávidas, haciendo acercamientos extremos a gran velocidad a las torres gemelas. Ahí lo tienen. Ese es el frame que he conseguido rescatar de las grabaciones originales. Y esta es la ampliación. Ahí lo tienen. No es un helicóptero. Son dos esferas lumínicas que están flotando en el World Trade Center. Acercamiento 21, cámara lateral desde el norte de las torres gemelas. Vamos a verlo. Una vez más. Ahí lo tienen. Esto es una grabación en vídeo bastante espectacular. No miren las torres, miren por aquí. Ahí. Otra vez. Vamos a verlo solarizado. Ahí. Ahí. Ahí está. Se ve perfectamente. Vamos a congelar la imagen. Y observamos. Bueno, pues ahí está el objeto. No he hecho la ampliación esta vez. Era bastante evidente. Avistamiento número 22, cámara desde el norte del World Trade Center. El vigilante de nuevo. Y es que resulta que cuando ya se había estrellado el segundo avión, ese objeto volador no identificado, de ahí arriba, el vigilante todavía estaba ahí. Ya les he dicho que no ha abandonado la escena en ningún momento. Ahí está. ¿Lo ven? No es una anomalía. Sería la tercera foto del tercer testigo diferente, con diferentes cámaras, diferentes diafragmas, diferentes objetivos, con la misma alteración. Y ahí está. Avistamiento número 23, cámara desde el oeste del World Trade Center. Omniestático durante el derrumbe. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Si se acuerdan, había uno de ellos que tenía, que era más alargado, y este es el que se ve una vez más por ahí. Es decir, había como diferentes tipos de objetos. Este estaba flotando sobre Manhattan durante el derrumbe de la Torre Sur. Más, avistamiento número 24, cámara desde el oeste de las Torres Gemelas. Vídeo de la NBC. Y ahora vamos a ver los ovnis estáticos. Cuando se acaba de derribar la Torre Sur, y fíjese que no he dicho derrumbar, he dicho derribar, vamos a ir a esta parte de aquí. Quizá no lo vean bien. Ahora, en el frame que vamos a sacar, van a verlo mucho mejor. Son los ovnis estáticos que siguen ahí cuando la Torre Sur se ha derribado. Ahí, ahí y ahí. Vamos a verlo un poquitín mejor. Ahí. No sé si lo pueden ver. Se ven perfectamente. Están en la misma posición. Quizá hayan variado un poco la altura, pero están ahí. Siguen ahí, esperando y flotando sobre Manhattan. Avistamiento 25, cámara desde el oeste del World Trade Center. Vídeo de History Channel. Las dos esferas. Este es muy curioso, porque se ve perfectamente. Es una grabación que emitió History Channel en un documental y que pude verlo con el paso del tiempo. Vamos a intentar no mirar a las Torres Gemelas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre por ahí. Mírenlo. Ahí está. Vale. Siguiente escena. Un objeto pasa a dos y a uno. Otra vez vamos a verlo. Venga. El objeto va a gran velocidad. Yo entiendo que la calidad no es la mejor, pero está ahí. Lo vemos en negativo. Paramos ahí. ¿Lo han visto? Vamos a verlo de nuevo. En cámara lenta. Ahí tenemos al objeto entrando a toda velocidad, con total libertad. Nadie le está siguiendo y nadie nada. Y ahí lo tienen una vez más las dos esferas moviéndose con total libertad durante el derrumbe del World Trade Center número 2, la Torre Sur. Bien. Continuamos. Ahí tenemos el frame exacto, en donde aparece en el documental de History Channel. Y aquí lo tenemos una vez más ampliado. Dos esferas lumínicas, sin unión entre ellas. Y ahí están. Bien. Avistamiento número 26. Cámara desde el este del World Trade Center. Firmado desde un rascacielos. Este también me costó bastante, porque había muchísima luz y aquellos objetos no parecían muy evidentes. Pero bueno, tuve que buscar fotograma a fotograma y lo encontré. Estaba aquí. Tenía que estar aquí. Esas dos esferas. Y ahí estaban. Vamos a verlo. Ese es el frame exacto. Y lo único que tuve que hacer fue ampliarlo, darle un poquitín de resalte fotográfico. Yo no sé Photoshop. Yo lo único que sé es darle contraste a las cosas. Yo no tengo ni idea de Photoshop. Y bueno, pues encontré otra vez a la María de dos esferas flotando sobre Manhattan. Avistamiento número 27. Cámara desde el oeste del World Trade Center. Fíjese qué curioso esta fotografía a ras de tierra. Porque también aparecen, fíjense, ahí con uno de los transportes marítimos. La Torre Norte ya se ha derrumbado o ha sido derivada. Y aquí aparecen otra vez esos ovnis estáticos que siguen ahí, impertérritos ante el drama. Impertérritos ante lo que acaba de ocurrir. Avistamiento 28. Vista del sur de Manhattan. Fotografía a ras de tierra. Una nueva fotografía. Vamos a verlo. Fíjense, toda la gente mirando. No tenemos que mirar a la gente, ni al humo, sino a estos objetos que hay aquí, que son también anomalías. Y no sé si lo pueden ver bien desde lejos. Pero ahí están. Esos ovnis estáticos que siguen en la escena cuando se están derrumbando las Torres Gemelas. Avistamiento 29. Vista desde el sur de Manhattan. Fotografía a ras de tierra. ¿Ahí lo tienen? No es muy evidente. Lo vamos a ver un poquitín mejor. La verdad es que la pantalla tiene como mucho brillo. Pero ahí está. Es ese objeto, esa esfera, que está justo en todo el caudal de humo y cenizas de las Torres Gemelas. Vista desde el este de Manhattan. Fotografía a ras de tierra. Otra vez. Esta se ve bastante bien. Van a poder disfrutarlo también. Vamos a ver. Aquí. Tiene mucho brillo en la pantalla y quizá no lo puedan ver bien, pero es que está ahí. Es otro de los ovnis estáticos que ha sido fotografiado desde otro punto de vista. Bien. Avistamiento número 31. Vista desde el oeste de Manhattan. Fotografía a ras de tierra. Vamos allá. ¿Dónde está esto? Lo tienen por aquí. Ahí. ¿Lo ven? Otro objeto volador no identificado que no debería de estar ahí y que lleva ahí alrededor de una hora y media violando el espacio aéreo de los Estados Unidos. Bien. Voy a parar aquí un momentito. ¿Vale? Bueno. Todo lo que acabamos de ver es parte de la investigación que yo he tenido durante muchos años. Yo entiendo que es difícil de digerir toda esta información, pero sí que mi trabajo ha consistido en intentar ver todos estos objetos desde diferentes puntos de vista, diferentes testigos, diferentes perspectivas, y los he descubierto y es que están ahí, es evidente. Claro, todo esto no es muy cómodo porque esto lo decía, por ejemplo, un coronel del Ejército español. Es que para el Ejército todo esto es muy cómodo porque es como decir pues sí, no hemos podido hacer nada. Aquello estaba ahí y no hemos podido hacer nada. A mí me parece que dentro de lo que es la comisión del 11 de septiembre creo que no se incluyeron las mediciones de radar que estaban dando esos objetos voladores no identificados que aparecían sobre Nueva York. Porque si hubiesen dado lo que son los informes originales esos objetos habrían aparecido y habría sido un auténtico escándalo público. Pero en la comisión del 11 de septiembre todo esto se obvió, todo esto se eliminó posiblemente para seguir con el oscurantismo y la manipulación a nivel oficial del tema OVNI. Otra cosa que quería comentar es que yo como investigador intenté ir a las imágenes originales. Intenté ir a los testigos, intenté ir a las cámaras que grabaron todas estas imágenes. Entonces intenté contactar con estas cadenas de televisión. Ninguna me hizo caso. Nadie quería saber absolutamente nada de este tema. La soledad del investigador. Y una cosa curiosa fue que una de estas cadenas no voy a decir cuál. Pues me dijo que sí, que venga, que nos reuníamos, pero que me tenía que depositar 1.500 euros, bueno, 1.500 dólares en una cuenta solo para sentarme a hablar con ellos. Claro, se pueden imaginar yo en el paro y sin subsidio social, ya que ya no me queda nada del paro, pues evidentemente no me he reunido con ellos y no voy a pagar ese dineral por esas imágenes originales. Esto es curioso porque también en algunos países europeos me ha pasado lo mismo. Nadie quiere saber absolutamente nada y te quieren cobrar por conseguir esas imágenes originales si es que te dejan llegar a sacarlas de sus archivos. Bien, todo esto que les he comentado es parte del fenómeno OVNI. A día de hoy se están dando avistamientos de estos OVNIs lumínicos que son absolutamente colosales. Por ejemplo, vamos a ver esta grabación realizada en el año 2010 por parte de Arturo Robles Gil son estos mismos objetos lumínicos que parece que están formando una pequeña amalgama, una especie de estructura gaseosa y que bueno, pues está ahí. Esto es un avistamiento de México de EFE del año 2010. Bastante curioso. Bien. Aquí hay otro avistamiento. En este caso pertenece a Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos, donde también se ven estos objetos voladores no identificados, estas esferas que parece que se están uniendo en un precioso vals, en un precioso baile energético, en donde, en mi opinión como investigador, está habiendo centenares de interacciones químicas y físicas. Está habiendo transferencia de energía, transferencia de información y bueno, pues es la misma tecnología que se está grabando. Ya estamos terminando la conferencia. Sí que me gustaría decirles una cosa. Con el tema OVNI, un investigador que lleva tantos años como yo se da cuenta de una cosa, de que forma parte de una realidad que nosotros podemos llegar a ver pero que hay mucha gente que se está ocupando de que no veamos y esto forma parte de nuestra propia educación. Desde que somos unos canijos, desde que somos unos chavales pequeñitos, el sistema nos está diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Un profesor te coge y te dice no hagas no sé qué porque, vamos, sin ningún tipo de razón, tú no puedes decir prácticamente nada. Desde el principio de nuestra vida hay sistemas que nos están imponiendo pensamientos y actuaciones y entonces el principal terrorismo informativo de todo este tema ufológico es crear una falta de interés. Si a ti no te interesa este tema, tú cuando seas mayor ya no lo vas a poder buscar. Eso es un hecho. Por otra parte, esto funciona en todo en la vida porque nosotros estamos diseñados desde que somos pequeños para ser prácticamente esclavos de un sistema. Parece una palabra fuerte pero es que a día de hoy creo que hace falta que las personas, que podemos llegar a más personas, digamos las cosas por su nombre. Me parece importante ponerle nombre a las cosas. Lo que está ocurriendo con el tema OVNI es una auténtica manipulación. Lo que está ocurriendo es una auténtica mentiras de Estado quizá para salvaguardar el sistema económico. Quizá si se supiese toda la verdad de esto mañana la bolsa se caería y bueno pues habría una crisis religiosa y una crisis económica y eso sería un hecho. Pero estaríamos faltando a la verdad y es que nuestro sistema está continuamente mintiéndonos sin parar sobre muchísimas cosas. En España, por ejemplo, estamos en una situación de emergencia nacional y no lo dicen. En España ha habido un golpe de Estado económico porque ha habido unos señores banqueros que se han llevado toda la pasta y estamos pagando nosotros todo ese desfalco con el dinero de nuestros impuestos. La gente no le pone nombre golpe de Estado económico. Estamos en crisis y eso no es una crisis es una estafa. Estamos en emergencia nacional y tampoco la gente lo dice. Con el tema de los OVNIs hay una manipulación total y la gente pues no lo dice. Los gobiernos pasan completamente del tema porque les digo una cosa es muy fácil manipular a las masas y el gobierno y los gobiernos del mundo llevan haciéndolo muchos años. Saben hacerlo perfectamente. Pero bueno, para eso estamos los investigadores de estos fenómenos para poder traerles toda esta información a ustedes. Espero que les haya gustado la conferencia y muchísimas gracias. 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 Bueno, Vicente, le damos luz a la sala suficiente y ahora aquí también para que Vicente pueda contestar a las preguntas por favor, Simón. Yo no sé si son OVNIs o no. Yo no sé si una pedra. Le puede subir a... Perdón, le puede subir el... Sí. Bueno, yo en ningún momento he dicho que sean marcianos. Yo tampoco. Lo que sí que sé es que esa tecnología no es una tecnología normal. Es una tecnología que es capaz de mezclarse entre sí. Yo no he visto ninguna vez nada que sea capaz de hacer eso a nivel de aerodinámica, a nivel de ciencia. Es interesante, Ulises, porque resulta que, claro, eso ha ocurrido. Eso está ahí. Eso es un hecho. Eso es parte de la historia. Y bueno, pues... No me dejaste terminar. Te iba a decir. Sí, sí. Yo no sé si son OVNIs o no, pero lo que sí es cierto es que te has pegado un curro, tío. Te lo has currado, ampliado. ¿Cómo se nota que estás en el paro? Bueno, todo esto es una investigación de... Llevo 11 años con ello. Entonces, sí, he estado trabajando y estudiando mientras que lo hacía. Ahora estoy en el paro, eso sí es verdad. Bueno, pero yo las dos ponencias que le he visto a Vicente y sí le pido un fuerte aplauso por parte de ustedes han sido geniales, tanto la anterior como esta. Gracias. Se nota que están muy trabajadas, Vicente. Y yo creo que llega el turno de que ustedes puedan preguntar. Nada, nada. Ya está. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta para luego... No, no, eso nada. Vale, vale. Ah, pues nada. Venga. Es que se le acabó lo que le habíamos pagado. Vente para acá. Bueno, ahora habrá que preguntarle y ponerle en apuros. A ver, esa... Vicente. Sí. No más como Marilyn el año pasado, ¿eh? Pero se fue, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde está? Ya sube, ya sube. Les decía que... Es el niño malo del grupo, así es que... No te me quites los cascos que te van a preguntar. Ah, vale, vale. O sea, que sí que hay tal. Sí, hay ruegos y preguntas. Tendremos diez minutitos, pero los hay. Yo creo que tienen la oportunidad ahora de hacerle todas las preguntas que crean convenientes sobre los ovnis y sobre si él cree realmente que son seres de otros planetas. Si son tecnologías... Luego contestarás a ellos. Si son tecnologías mundanas, o sea, de nuestro mundo que aún están por descubrir. Porque él terminó la ponencia del año pasado del Círculo Maíz diciendo textualmente no existe nuestro planeta, ningún instrumento capaz de realizar esto en una sola noche. Fueron tus últimas palabras. Con lo cual no dijiste nada. O sea, se suponía que era de fuera pero no te ratificaste. Yo hoy sí quiero que te mojes. ¿Tú crees que los ovnis, y es la primera pregunta y continúan ustedes, o algunas de las manifestaciones ovnis son seres de otros planetas? Es una buena pregunta. Yo pienso que sí. Y les voy a decir por qué. Porque la tecnología que se está viendo aquí, que han visto en los oris del 11S, que han visto ahí en el espacio, también aparece cerca del Sol. Y nosotros no nos hemos acercado mucho al Sol con sondas tripuladas o con sondas que sean capaces de dar giros de 90 grados inesperados, cambios de dirección y que vayan a toda velocidad. Entonces, considero que si eso se está viendo en la Tierra y se está viendo en el espacio, tiene que ser una inteligencia lo que está detrás. Y esa inteligencia no es humana. Entonces, de algún lado tiene que salir. Como hay tantísimas estrellas y tantísimos planetas, tiene que ser alguien que no somos nosotros y que está detrás de eso. No tengo ninguna duda. Muy bien. O sea, que un piloto de Fórmula 1 no puede ser así, ¿no? En el espacio yo creo que sería un poco difícil. Muy bien. Es el turno de preguntas de ustedes. Yo creo que ha sido un tema muy interesante. Por allí tenemos una ya. Ya tiene el... Dale sonido, por favor, a los micros externos. Ya estamos. Hola, Vicente. Buenas tardes. Por allí. ¿Quién es? Por allí, izquierda. Hola, hola. Dentro del mayor respeto a tu trabajo y aparte de las conjeturas que se ven porque no son formas definidas, son formas amorfas, en fin, cabe cualquier interpretación. Mi pregunta es, ¿ese trabajo que tú has hecho ha tenido algún contraste en algún foro científico donde se pueda contrastar, se puedan contrastar opiniones, en fin, se le pueda... Es que no se ve ni cuerpo a eso. Ahí se puede interpretar dentro del respeto, me refiero, cualquier cosa. Sí. Son formas indefinidas. Sí. Mi pregunta, la repito, ¿lo has sometido a un foro científico donde se pueda... a un contraste que tenga una cierta base o no? O son simples conjeturas, porque se puede conjeturar aquí cualquier cosa a la vista de lo que sale ahí, porque ahí es que no se ven ni formas definidas. A ver, le explico. Esto no... Yo no entiendo que sean conjeturas. Esto es un trabajo periodístico, ¿no?, en el que yo puedo realizar hipótesis. El análisis tiene que venir por parte de la comunidad científica. A día de hoy me está diciendo de si algún foro ha habido. En Estados Unidos hay foros donde están los científicos que están hablando de este tipo de cosas, ¿vale? Hay diferentes opiniones. Como bien ha dicho usted, no está definido, pero yo lo que tengo muy claro es que eso estaba ahí. Entonces yo me puedo mojar hasta cierto punto, que es que aquello estaba ahí flotando sobre Nueva York. Ahora, lo que sea, lo que sea para ustedes, siempre cada uno tiene que tener su opinión y la ciencia, en este caso, la ciencia no se ha mojado, porque ya le he dicho que son dos temas que son muy, muy... Son dos temas tabú. El 11-S, fíjese, échale un vistazo a los investigadores del 11-S que están muertos a día de hoy. Vicente, no. Un momentín, el tema de los ovnis, también hay mucha gente que lo pasa mal a la hora de investigarlo. Entonces, creo que esta conferencia puede dar paso a otros estudios posteriores y que si alguien quiere estudiar mi trabajo, pues ahí está. Yo realmente expongo la información y doy hipótesis. Si yo me refiero a la palabra conjetura, es hija siempre de las hipótesis, porque cuando no se puede definir nada exactamente, pues lo único que podemos hacer es conjeturar. Y bueno, conjeturamos, puede ser esto, pues el otro, y eso no es ningún demérito para el trabajo, que el trabajo está ahí, muchos años de curro, como dice Ulises, y todo lo respeto. Pero son conjeturas, porque no se puede decir, no, es que no hay ni definición en las imágenes. No hay... Hombre, vale, yo eso lo entiendo. Si esto había avanzado en algún foro, de tipo, porque ahora con los procedimientos que hay, los zoom y las ampliaciones de imágenes, pues a lo mejor se hubiera llegado a un tema de poder definir la imagen, la materia, o algo, porque eso tiene que ser a fin de cuentas materia, y ahí lo que se ve es luminosidad. Sí, le explico. Disculpa un segundo que te interrumpa, Vicente. Yo creo que si se tratara de una cosa ya definida, científicamente demostrada, no estaría en este congreso, estaría en un congreso científico. O sea, con eso, con eso entiendo, entiendo perfectamente la exposición que hace. O sea, nuestros ponentes aquí traen sus investigaciones que normalmente, por norma general, no están contrastadas, sino no sería el Congreso Nacional del Misterio, sería el Congreso Nacional de los Misterios Resueltos. Pero creo que no... No, no, disculpa, un segundo inciso. Sí, yo te voy a contestar ahora. Es lo que quiere decir, él hace una investigación desde mi modesto punto de vista, lo expone, lo ofrece y quien quiera tomarlo lo toma, de todos ustedes, y los científicos que quieran tomarlo, seguro que se los pone en sus manos. Que sí, que no es eso, que parto, repito, todos mis respetos a su trabajo. Lo que quiero decir es que si en algún foro científico ha ampliado más o ha aportado alguno de demostración, esa palabra que tú dices, demostración, yo la rechazo porque yo no me refiero a eso. Lo que yo quiero decirle a él es si ha habido algún foro de tipo científico o pseudocientífico que apoye o que amplíe los conocimientos o las ideas o las conjeturas o hipótesis Yo no lo sé por él. Con todo el respeto. Si ha habido alguien que haya aportado más luz al tema. No, desde luego. Pero yo entiendo que ni que apoyen ni que rechacen porque no se lo han estudiado. Yo lo que se puede decir es que soy la única persona que ha hecho este trabajo en el mundo. Entonces, claro, lógicamente estoy presentando, esto ya era público, pero le digo que es posible que a raíz de esto y que estas grabaciones pues vayan funcionando por Internet, pues en el futuro haya gente que lo estudie. Pero a día de hoy hay muy poca gente que se haya metido en este tema. Eso es así. Ya está. ¿Alguna preguntilla? Hola. Vicente, buenas tardes. Soy Alfredo, aquí de Mindalia. ¿Qué tal? Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente trabajo. Gracias. Yo creo que el fenómeno OVNI, la polémica en torno al fenómeno OVNI, no está situado precisamente en si las imágenes están más o menos claras o que si los marcianos vienen con una pancarta diciendo aquí estoy yo. Eso también ocurre, como Vicente bien sabe, en el fenómeno de los círculos de las cosechas, un fenómeno, un misterio que lo tenemos aquí al lado y que todavía sigue siendo un misterio por lo desconocido del mensaje. Lo que sí, es una pregunta que quiero hacerte que creo que también puede ser una hipótesis. ¿Crees que en lugar de ser seres extraterrestres pueden ser seres humanos que viajando en el tiempo esperaban ese acontecimiento y por alguna razón estaban allí razón que desconocemos o supuestamente son seres extraterrestres para ti? Sí, gracias por la pregunta. Una cosa sí que les tengo que comentar. Nosotros ahora mismo estamos en el año 2013. Hace 12 años la tecnología digital que había en los teléfonos o en las cámaras no era la que tenemos a día de hoy. Por eso las imágenes no son tan buenas. También tenemos un proyector que hace lo que puede. Es así. Yo no soy un profesional de la gestión de la imagen. Yo sí que lo que sí que he hecho ha sido descubrir todo esto. Entonces, la pregunta, ¿es posible que sean viajeros en el tiempo prácticamente, ¿no? que estuviesen viajando y poniéndose ahí? Yo no puedo descartar esa hipótesis realmente. Ningún investigador puede hacerlo. Creo que sería más fácil viajar hacia el pasado que hacia el futuro. Eso sí que es posible. Pero, como les he dicho antes, yo no puedo decir quién hay dentro. Yo puedo decir que ahí estaba eso. Tenemos otra pregunta por aquí. Vale. Mi pregunta surge un poco en referencia a la que te ha hecho aquel compañero porque él habla de si pueden ser, se ha confirmado alguna parte científica o si hay algún foro científico y claro, realmente me lleva a pensar que, por supuesto que pienso que ha estado más que comprobado, pero que no se quiere sacar a la luz qué es eso y de dónde viene. Entonces, mi pregunta llega a ser qué hipótesis o qué piensas tú de manera particular que hay detrás para que siendo algún tipo de energía o algún tipo de proveniente de cualquier tipo de planeta o de constelación o de algo qué pueda haber detrás para que ya sea la NASA norteamericana o cualquier persona no quiera que salga a luz todo este tipo de informaciones que yo creo que no perjudican en ningún momento. Yo creo que sí, sí perjudican y le voy a explicar por qué. Porque el tema OVNI hace que el ser humano pase del vértice de la pirámide alimenticia del primer escalón al segundo escalón porque ya habría alguien figurativamente y metafóricamente y a nivel real sobre nosotros. Eso no es nada agradable, saber que hay alguien que está por encima de ti o que es posible que esté por encima de ti. Número dos, es posible también que para el sistema no le guste ningún tipo de alteración. El sistema funciona muy bien, lo único que tiene que hacer es seguir robándole a la gente pobre el dinero para seguir engordando a los bancos y a los políticos. Es así. Entonces, cualquier tipo de alteración no tiene cávida en el sistema y esto es una alteración muy grande. De hecho, es la principal noticia de la historia de la humanidad, que no estamos solos flotando en el universo. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, varias. ¿Por allí? No tengo. Por ahí. En primer lugar, Vicente, me parece fenómeno tu trabajo. Te voy a hacer una consulta sobre algo que me ha parecido ver. Cuando el segundo avión entra en la torre, me llama la atención de que el avión es oscuro, no se ven logos y es algo que supongo que te habrá llamado también la atención. Sí, bueno, yo he estudiado, mi ponencia es sobre los ovnis del 11S, pero se pueden imaginar que yo he estado estudiando muchísimo todo eso. Yo creo que la definición que tenemos en las fotografías y en los vídeos no nos permiten ver las ventanillas y los logos. Yo no puedo decir que no existan, tampoco puedo decir que existan. Es así. Entonces, ¿es posible que aquel avión fuese un avión militar? Pues les voy a decir una cosa que no he metido en la conferencia, pero que es muy curiosa y es el trabajo de una profesora de la Universidad Politécnica de Barcelona al respecto de algo que lleva ese segundo avión adosado al fuselaje de abajo, a la panza del avión. Resulta que hay algunas imágenes muy claras en donde se ve una especie de óvalo, una especie de mecanismo que está adosado a la panza del avión y que es similar a los que utilizan los militares para los aviones teledirigidos. Entonces, es muy curioso todo esto porque si ese avión era un avión teledirigido, dos cosas, una, sería bastante lógico pensar que le dejaron pasar ya que era fuego amigo y dos, ¿dónde está la gente que iba en ese avión supuestamente? Son incógnitas. Bueno, estamos en el Congreso Nacional del Misterio. Hay más preguntas, ¿verdad? Vi por ahí. Yo voy a hacerle una si se me oye. Ahora, les aconsejo que le echen un vistazo al... Se llama... No, Amparo Sacristán, la profesora de la Universidad de Barcelona, echenle un vistazo a su trabajo porque eso está ahí. Sigan, por favor. Bueno, pues le agradezco mucho también esta presentación como la está haciendo de forma así tan tranquila, tan... Un acontecimiento que fuera tan importante, ¿no? Sobre todo destacar que por qué esto no ha pasado o no se ve o no tiene ninguna imagen de otros acontecimientos más actuales como es lo de Fukushima, como es los maremotos que han salido y que hay muchas imágenes seguros y archivos y que está por ahí circulando. Yo creo que hay más acontecimientos grabados que podría también mirar o si lo ha mirado. Sí, sí, por supuesto. Yo, como director de la web Ufópolis, pues he estado, investigo casos todos los días, hay avestamientos de ovnis, como mínimo hay cinco o seis avestamientos de ovnis todos los días que hayan sido grabados y subidos solamente a YouTube. Hay alrededor de unos siete millones de vídeos con la palabra UFO en YouTube. Con que uno de ellos sea auténtico ya tenemos para, ya es todo esto real. ¿Me preguntas sobre ovnis en catástrofes naturales? Sí, por supuesto, lo que pasa es que yo tengo solo una hora aquí para hablar. Pues ya sabes, tienes que volver a venir. Bueno, solamente era si lo habías mirado o tenías algún acontecimiento por curiosidad. Sí, los últimos, por ejemplo, no me pongas imágenes otra vez que terminamos la noche. Lo último, los tornados que ha habido en Oklahoma este mes de marzo sí que se han visto estos mismos objetos voladores no identificados, lo mismo, las esferas y las dos esferas. Es continuo, aparecen continuamente y es así. Aparecen en todas las grabaciones, aparecen en todos los hechos en donde vaya a haber gente que vaya a enfocar algo en el cielo. Y también es posible que esto, a nivel de maremotos, a nivel de volcanes, a nivel de terremotos, es posible que esos objetos sean capaces de absorber algún tipo de energía. Y es curioso porque en el tema de las Torres Gemelas, todo lo que es el derrumbe de las Torres Gemelas crea un sismo, crea un sismo que pudo ser aprovechado por esos objetos además de todo lo que estuviesen haciendo adicionalmente. Es una teoría y es posible. Hay otra pregunta, creo, por ahí. Hola. Hola, Vicente. Bueno, mira, una cuestión que quería matizar. Se ve claramente que eres una persona que tiene formación científica, como tal, has hecho una exposición de una observación bastante sistemática, muy, muy buena. Lo que yo te quería decir es que, bueno, tú has planteado aquí una serie de hipótesis. Lo que sigue a una observación es una hipótesis, ¿no?, que nos trate de explicar la observación. Bueno, tu hipótesis versa sobre alguna inteligencia extraterrestre, ¿no?, más bien. Sí, una inteligencia ajena a la Tierra. ajena a la Tierra sería extraterrestre, pero, vamos, sin citar que sean del planeta Marte. Tiene como mala fama. La palabra extraterrestre es como, tiene mala fama, pues como ETL, extraterrestre, o Raticulin y tal, ¿no? Entonces, hay que intentar buscar un sinónimo. Ajeno a la Tierra es perfectamente imposible. Ajeno a la Tierra, extraterrestre, vamos, que no pertenece a nuestra tecnología, la tecnología terrestre. Eso es. El compañero ha planteado otra hipótesis sobre una tecnología terrestre, pero quizás de tipo viajes en el tiempo, de otro momento. Lo que yo te quería comentar es que, a colación de lo que decía el compañero, cuando hablaba de presentarlo en otro foro, quizás se refería a que si esto lo has presentado en algún otro sitio para que se puedan abrir otras hipótesis, que no sean extraterrestres, me refiero, por ejemplo, queda claro que no se trata de un defecto de la óptica de una cámara porque has presentado multitud de puntos de vista y está claro, no se trata de lo que muchas veces nos dicen, no, el problema es la óptica, está claro. Sí. Por lo tanto, eso queda descartado. Pero bueno, podrían haber otro tipo de hipótesis que a alguna persona se le ocurra otra perspectiva de estudio, ¿no? Pues estoy en ello. Sin dejar de ser un misterio, se nos presentarían otro tipo de... Pues le explico, estoy en ello. Eso es lo que te preguntaba. Estoy en ello, y lo que pasa es que tengo muy pocos medios, ¿no? Y tengo que buscar trabajo para... ¿Verdad? Entonces tengo que intentar... Ahora mismo buscar trabajo es una actividad que me lleva mucho tiempo y bastante frustrante porque es prácticamente un spammer, ¿no? Mandas currículums y todos van a la papelera de que te reciclaje, ¿no? Sí, pero yo creo que... Y te sigo a ti... Estoy en ello. Y si me he equivocado es lo que... Que creo que no, vamos, que si esto fuera un congreso donde tuviéramos claro, exactamente claro, todo lo que es... Evidentemente, yo creo que estas... Las primeras imágenes que yo vi, ¿saben lo que pensé sinceramente? Que eran trozos de los edificios que se despegaban del edificio al impactar los aviones. Fue mi primera impresión. O sea... Pero, claro, cuando ves que en los repetidos... Cuando los diferentes aviones o los dos aviones se estrellaban contra las torres, seguían estando a los mismos puntos en los mismos sitios, prácticamente. Si esta imagen la viera probablemente alguien muy, muy, muy católico, podrían ser almas. Si alguien la viera algún... No sé, alguien como muy esotérico, pues yo que sé, sería otro. Nos ha pasado con las vírgenes. Hay gente que dice que las apariciones de vírgenes, si la ve una persona es una virgen, si la ve otra es un extraterrestre. O sea, todos dependemos siempre con el mundo. Si a eso te referías, te pido disculpas porque sí es verdad que pueden haber otras opciones. Evidentemente que las hay. Él se dedica al mundo, entre otros, de la ufología y evidentemente es lo que trata de buscar. Probablemente... A mí lo que me da pena de estas historias es que no venga un científico y diga, oiga, déjeme su trabajo que yo lo voy a estudiar a coste cero y voy a dar mi versión científica de este tema. Y ese es el problema, que no lo hay. No viene... Lo que tienen que dar los científicos es el trabajo de un centro. Estaría bien. No, porque es el científico. Yo soy ingeniero, le explico. Yo soy ingeniero químico. Pero bueno. Creo que teníamos una última pregunta porque si no, nos vamos a quedar sin hoy psicofonía que a ver después quién nos la explica. Está estando, Pedro. Sí, Vicente. Bueno, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Yo era a raíz de que hiciste un pequeño comentario que pasó, creo, un poco desapercibido pero me gustaría que si... Porque dijiste que investigadores de este... de 11S han desaparecido en extraña circunstancia o han muerto, ¿no? No sé si... Aunque esto sería una pregunta más para Erick Fraternick que para ti, pero no sé si tú en eso, en ese aspecto has indagado si han sido muertes normales, cuántos, no sé. Si lo has dicho supongo que será por algo, ¿no? Sí, unos cuantos investigadores del 11S están muertos. No voy a decir tampoco los nombres y tal porque, bueno, son de dominio público. El último apareció muerto que se había cargado a su familia y a su propio perro. Me parece que eso, vamos, a nivel forense es más que posible que fuesen otras personas y que le cargasen a él con la culpa, ¿no? Sí, es cierto, eso está ocurriendo, pero yo no tengo miedo de que me vaya a pasar. Es verdad. Bueno, a todos muchas gracias, Vicente Fuentes. Gracias. Gracias.